¿Estás harto de que tu rival siempre te orille a la línea de la banda? No sepas qué hacer y al final decidas sacar tú mismo el balón del campo crack. O peor aún, que tengas a un compañero de equipo en la banca. Ni vas a poder, es por la banda, no te sale. ¿Te vea nervioso contra el oponente y decida sacar el balón por ti? Pues no te preocupes crack, el día de hoy te traigo 5 regates magníficos, fáciles, sencillitos para que puedas aplicar en la banda y te puedas llevar a tu rival de una manera majestuosa. Revienta esa manita arriba crack para que este video pueda ser una sensación en YouTube y así lo puedas repetir cuantas veces quieras porque se va a guardar en tu lista de favoritos. Así que crack, sin más por agregar, empecemos con este top 5. Empezamos desde el top 5 con la famosísima elástica invertida de Ronaldinho, la cual es bastante funcional y quiebra caderas a la hora de aplicarla a tu rival. Vamos con un regate más complicado en el cual ocuparemos mi regate favorito, el cual es la bicicleta. Haremos dos bicicletas, una con la derecha, una con la izquierda y así le cambiaremos de dirección bruscamente a nuestro oponente. Tercer regate amigos, el cual aplicaremos un clásico y bellísimo somberito, haciéndolo nada más y nada menos que con la punta de nuestro pie dominante y así dejaremos en el piso, en el suelo a nuestro rival. Penúltimo regate cracks, en el cual haremos una frenada de balón bastante inigualable y así pensará nuestro rival que ya no tendremos ningún regate más, pero en el último saldremos como todos unos victoriosos. Con esta regate nos despedimos amigos, el cual es combinar la famosísima bicicleta y la croqueta de Iniesta. Estos dos regates son super top para que así te puedas llevar a tu peor némesis. Y bueno amigo mío, espero hayas disfrutado este maravilloso repertorio de jugadas, magníficas, impresionantes y así pueda salir como todo un vencedor por la línea. De la banda. Si eres nuevo y este video te apareció como sugeridos, yo te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que así no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo para ti, muy cool, muy fresa de fútbol. Te quiero mucho amigo mío, nos vemos en un próximo video. Chau chau.